La creación de bancos de alimentos, ellos manejan el concepto de que el banco de alimentos tiene razón, los bancos de alimentos no son, vamos a decir, una designación propia nada más de la asociación de bancos de alimentos, y tienen razón, que se pueden crear algunos bancos, quien quiera, y tienen la razón del mundo. Pero ellos mismos comprenden que la problemática de tener bancos de alimentos es muy difícil, ellos mencionan que en un momento dado pudieran haber bancos de alimentos en los municipios, si es que lo deciden así un ayuntamiento, lo pueden hacer, o cualquier organización privada, cualquier ONG que pueda hacer, y efectivamente lo pueden hacer. Sin embargo, ellos entendieron y vieron ayer más.